Estas son las mañanitas que cantaba el rey... ¡Cállense! Quiero que me canten las mañanitas, no quiero que me canten nada. Mi amor, es tu cumpleaños. Hoy cumples los 15 años que tanto esperabas. No, papá, no son los 15 años que hoy tanto esperaba. Son horribles. Pero, hija, llevabas bastantes días animada. ¿Por qué pensamos que querías celebrar este día tan especial? Mi mamá no había nada que celebrar. Ahora, ¿sabes la fiesta? Y bueno, si la fiesta ya no se podía, al menos quería bailar con alguien. Pero eso es imposible. No puedo gustar a nadie. Mientras menos que alguien quiera darme un beso de amor. Disculpen, señores. Venía a dejar la rosa de siempre a Alexa y, pues, una más por su cumpleaños. Pero alcancé a escuchar lo que les dijo. Ay, me partió el alma ver a nuestra hija tan deprimida otra vez. Iba a ser un gran detalle, Refugio. Gracias. Pero Alexa no se encuentra nada bien. ¿Detalle? Detallazo al que se me ocurrió y les vengo a contar. Voy a necesitar que todos en la casa me ayuden, pero primero quiero su aprobación. Arriba, Alexa. ¿Tienes que arreglarte? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y ustedes por qué están arregladas? Pues porque hoy es tu fiesta de 15 años. No, señor amor. No estoy para nadie ahorita. Solo vas a estar tú. Y lo único que más deseabas. Ándale, hija. Vamos al baño. Ándale. Porque no hay que hacer esperar. Ándale, bonita. Pero cómo sí. Ponte feliz, hija. Sonríe. Apúrale, Alexa. Ándale, sonríe, señor amor. Ya, déjela así, por favor. Vámonos. Esta se me atoró. Aquí vamos. Cuéntame, di cuando organizaron todo esto. No me lo esperaba. Entre todos los empleados horneamos el pastel y arreglamos el jardín para celebrarte, mi niña. Dijiste que estaba bien que no tuvieras una fiesta tan concurrida, que solo querías una cosa y no encontramos ninguna razón para no cumplírtelo. Todo está tan bonito. Todo esto es para ti. ¿Cuál, Amos? Sí, vamos. Vamos, eh. No, 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 no. No, no, no. Qué bonita rosa. Buenos días, hija. Veo que despertaste muy contenta. Sí, ma, lo de noche estuvo increíble. Gracias por todo. Bueno, fue idea de refugio. Como seguro también fue idea de refugio dejarme esta rosa blanca. Ay, sí, está hermosa. Oye, pero refugio hoy no viene a trabajar. Creo que deberías de ponerle agua. Por lo mientras voy a pedir que te traigan tu desayuno. Me siento muy animada y lista para volver a mi vida, para volver a la secundaria. No, no estoy muy seguro de eso. Tu mamá ya habló con la directora para que puedas volver, pero no quiero que te vuelvan a humillar, que te vuelvan a decir... Ay, no te preocupes. Tengo que hacerlo. El encierro me mantenía hundida y ahora que he empezado a dejar el fondo quiero llegar hasta arriba. Así que voy a regresar a la escuela. Amor, tenemos que apoyar a nuestra hija. Está bien, puedes regresar, pero que no se te olvide que si cambias de opinión, cuentas con nosotros. ¿Ok? Sí, papá. Los amo. Ay, nosotros también, chiquitas. ¿Quieres, Wu? Como que se te perdió el circo, ¿no? O la casa de los sustos, porque espantas nada más de verte. Por favor, no molesten, yo no les hago nada. Qué chistos son las cosas. Ahora eres de las que ruega. Ya sé que antes yo era de las que me burlaba de los demás. Les pido que me dejen en paz, en nombre de ese tiempo en el que éramos amigos. Te desconocemos y te despreciamos. Luis, por favor. Tú mejor que nadie sabe cómo es esto. Mejor deja de perder tu tiempo rogando. Eres un monstruo. Una bestia. Y así te vamos a tratar. ¡Déjenla! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Refugio, despierta, por favor. No te fueras. ¡Refugio! Entendí que yo misma provoqué ese odio y que fue el que causó que me marcaran la cara. Y aprendí que no debemos burlarnos de la apariencia de nadie. Y digo, no voy a permitir que me afectaran con sus burlas, porque el amor que te tengo me hace más fuerte y me hace valiente. Yo los amo mucho. Les agradezco todo su apoyo, en serio. Me ayudaron a recuperar el ánimo. Bueno, tú más que nadie. Muchas gracias por no asustarte. No por mi apariencia, sino por mi feo carácter. No te preocupes. Como dice mi hermanita, te tocó un cabezón. Uy, pues ni tan cabezón, ¿eh? Porque bien que te la rompieron. Y no hay mejor manera de celebrar el amor y la amistad que comprendiendo que no hay que fijarnos en la apariencia de los demás, sino en el corazón y los sentimientos. Yo estoy totalmente enamorada de ti. ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí, quiero ser tu novia. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe